Rúclea el miedo a la cara. Y ahora, en directo, desde el escenario de nuestro jardín, la gran función. ¡La presentan... ¡Eddy y Sophie! ¡Gracias, gracias! ¡Hola a todos! Hoy nos vamos a ir de... ...safari por la selva. Ya veréis que... ¡Mi gatito! ¡Mi gatito está atrapado en el árbol! ¡Oh! ¡Una emergencia, Gatuna! ¡No tengas miedo! ¿Por qué? ¡Super Eddy ha llegado! ¡Tienes que salvar a mi patita! ¡Aguanta, patitas! ¡Super Eddy siempre está listo! ¡Hola, gatito! ¡Patita es bonito! ¡Ya ca... casi estoy! ¡No! ¡Pobrecito, patitas! ¡Tranquilo! ¡No te has hecho nada! ¡Un... momento! ¡No me digas que patitas era un gato de juguete! ¡Aún no sabe que es un juguete! ¡Da igual! Porque no hay misión muy difícil... ...ni muy fácil... ...para Super Eddy! ¡Pues parece que a Super Eddy le ha entrado un ataque de Super Hippo! ¡Los superhéroes no tienen Hippo! ¡Sólo hay una forma segura de curar bien el Hippo! ¡Tenemos que darte un buen susto! ¡Eso nunca me funciona! ¡Nada! ¡Asusta a Super Eddy! ¡Espera! ¡Tengo una idea! ¿Qué te parece si convertimos nuestro safari por la selva en un asustafari? ¿Asustafari por la selva? ¡Pues... ¡Adelante, Sofi! ¡Pero no me vas a quitar el Hippo de un susto! ¡Eso ya lo veremos! ¡Vale, sí! Nos vamos de aventura Podéis venir también Una aventura especial Pero antes cantaremos esta canción Esta canción Esta canción Nos vamos de aventura Y nos llena de alegría ¡A la aventura! ¡Allí nos vamos! ¡Estáis todos invitados! ¿De verdad crees que un asustafari va a poder quitarle el Hippo a Eddy? Solo necesito una ayudita De... ¡Ajá! ¡Los manos! ¡Hola, chicos! ¿Le damos un susto a alguien? ¡La selva es aún más divertida cuando eres un superhéroe! ¡Vamos a explorarla! ¡Adoro los monitos! ¡Sí! Tranquilos A la próxima se asusta seguro ¡Oh! ¡Yo sí que me he asustado! Esto definitivamente le va a asustar ¡Eddy! ¿Te apetece que juguemos un poco al escondite? ¡Vale! ¡Escondeos vosotros! Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve ¡Aaah! ¡Qué chulada! ¡Super Eddy puede volar! ¡Vamos! ¡A repetirlo! Tengo otra idea que ya veréis como seguro que le pega un susto Oye, Leonard Solo hay alguien que pueda quitarle el hipo a Eddy ¡Y eres tú! ¡Super Eddy! ¡Uh! ¡Uh! Un superhéroe Yo me como unos dos o tres para desayunar Tres 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 Buen rugido. ¿Cómo lo haces tan bien? No, no se ha asustado a nada. Es imposible. No te disgustes, Leonard. Lo has hecho muy bien. Dabas mucho miedito. ¡Pero no! ¡A mí! Todos nos asustamos, aunque tú digas que no. Todos nos asustamos. ¡Bona prueba mi valor! Si apago la luz, temblarás mucho tú. ¡Me encanta gritar en la oscuridad! Todos nos asustamos, aunque tú digas que no. Me da miedo la oscuridad. A mí todo me asusta en verdad. Un gato negro, arañas quizá. Las cosas que no podemos palpar. Todos nos asustamos. Todos nos asustamos. Todos nos asustamos. Los demás sí, yo ni hablar. ¡Eddie! ¡Eddie! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy aquí. ¿Te has asustado de algo? ¿Por qué lo dices? ¡Ah! Sí, las tormentas. Lo reconozco. Me dan mucho, mucho miedo. Hacen mucho ruido y dan miedo y... Eddie, no pasa nada por tener miedo. Menudo superhéroe estoy hecho. Cuando el cielo me ruge a mí, yo le rujo a él. Chúpate esa, trueno tonto. ¡El trueno! ¡Te toca, Eddie! ¡Venga, inténtalo! ¡A ver, trueno! ¡Toma esto! Lo lograste. Lo nombraste y lo dominaste. Lo he nombrado y lo he dominado. ¡Eh, chicos! ¡A Eddie se le ha quitado el hipo! ¡Es verdad! ¡Lo hemos ahuyentado! ¡Es el hielo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Aquí estoy! Esta es la historia de la pequeña mofleta sentada en una banqueta. No sabía lo que era una banqueta. ¿Te sirve esta seta? La pequeña mofleta se sentaba en una seta a comer rico requesón. ¿Qué es eso de requesón? La pequeña mofleta se sentaba en una seta y comía manzanas. Entonces llegó una araña y se sentó a su lado. ¡Y Super Eddie acudió a su rescate! ¡Que tú no sales en este cuento! ¡Eh, no hay nada más de cuento que un gran superhéroe! Pequeña mofleta, ¿acaso te dan miedo las arañas? ¡Oh, las arañas! Pues ahora que has nombrado tu miedo, vas a tener que intentar dominarlo. ¡Se supone que tiene que tener miedo! Vale, abajo, araña, siéntate. Bien, arañita. ¡Sal corriendo! ¡Sal corriendo! Pero si ya no me da miedo. ¡Ay, en fin! Entonces la pequeña mofleta se sentó en la seta a comer manzana con su nueva mascota a la araña, que ya no le daba ningún miedo. ¡En fin! ¡Bien por mofleta! ¡Suscríbete al canal!